Nuestro país está viviendo momentos muy difíciles y por eso, hoy más que nunca, necesitamos de actitudes responsables y constructivas que colaboren a encontrar un rumbo que primero le den estabilidad al conjunto de todas las familias argentinas en las que hoy hay preocupación e incertidumbre y luego nos conduzcan por el camino del crecimiento, de la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Desde hace tiempo en Santa Fe, junto a todo este enorme grupo de dirigentes de diversos partidos que nos acompañan y a lo largo de toda esta campaña, junto a Carolina venimos diciendo que Argentina necesita salir de los extremos de la grieta porque estamos convencidos que lo único que hace es generar exclusión. El gobierno de Cambiemos perdió la posibilidad histórica de sacar al país de un espiral inflacionario y de estancamiento y eligió extremar una polarización con el pasado, pero que el 11 de agosto quedó en claro que ya no existe. Hoy en día, el oficialismo no es competitivo para no volver atrás al país que queríamos dejar en el olvido, el de la corrupción, el del vamos por todo, el del roban pero hacen. Nuestro país tiene que volver a creer y a crecer y esa es una responsabilidad de todos, pero especialmente nuestra. Tenemos que impulsar y llevar lo mejor de la experiencia de Santa Fe a la Nación. Un modelo federal de inclusión, honesto, eficiente e innovador, con inversión récord en obra pública, llegando a cada pueblo y a cada rincón de todo el territorio para potenciar el interior productivo. Verdaderas políticas de Estado en educación, salud, empleo y en materia social. Junto con Carolina Piedra Buena y el resto de los candidatos y candidatas que nos acompañan, vamos a ir a la Cámara de Diputados de la Nación a defender a nuestra provincia. Nuestra agenda será la agenda de los santafesinos y santafesinas, de las economías regionales, de los comercios, de las pequeñas y medianas empresas. Vamos a ir a reclamar lo que es nuestro, porque no queremos que el Congreso sea una escribanía, como ya pasó durante el kirchnerismo. Vamos a ir a decir que Santa Fe no puede volver a ser discriminada por ningún gobierno nacional, que el estado de las rutas nacionales en nuestra provincia es inaceptable, además de tremendamente peligroso e injusto.